Ah si, claro ¿A usted qué? Porque yo me lo imaginaba destruir, padre ¡Entro! Llegó el otro ¿Están disparando? ¡Manda acá! ¡Claro! ¡Movimiento! ¡Me disparan! ¡Ey! ¡En la puerta! ¡La puerta! ¡Se metió la mitad de tres! ¡Me están disparando! ¡Me atacan! ¡Tumbeados! ¡Tumbeados atrás! ¡Nos llegaron por el carrito! ¡Nos llegaron por el carrito! ¡Por el carrito de atrás! ¡Zona segura! ¡Enemigos! ¡Puedeado! ¡Nosotros habitamos! ¡Ataque de raza! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Ya hay! ¡Abraron! ¡Me mataron! ¡Abraron! Ahora todo depende de ti 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 Ahora todo depende de ti